hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Vic y tenemos nuevo vídeo así es como acaban de leer en la miniatura de youtube pues resulta que ya estoy cobrando en la plataforma y quiero platicarles sobre esto todo lo que pasé para poder empezar a cobrar el tiempo que pasó para que yo pudiera empezar a monetizar mi canal y después de esto los pasos que tuve que hacer porque no me llegaba mi pin un número un dígito que te piden porzosamente para que puedas concluir con tu registro en la plataforma y seas parte de los socios de youtube y de esta manera por fin reciba los ingresos una vez que se publican anuncios en tus vídeos así es que vamos con la intro y regresamos con toda esta información ahorita nos vemos así es amigos pues resulta y les voy a platicar que yo monetizo ya realmente desde diciembre de 2021 para esto pasaron casi dos años desde que yo subí mi primer vídeo en que pudiera conseguir mil suscriptores las horas que piden en youtube son cuatro mil horas de reproducción y ésta ya las había alcanzado desde el primer año pero no llegaba a los suscriptores así es que bueno pasaron casi dos años en diciembre del 2021 por fin pude monetizar el canal o tener el acceso al registro para poder monetizarlo me llegó el correo del cual me puso muy feliz ahorita se los voy a mostrar que cómo me llegó el correo y bueno me puse a concretar todo esto a concluir los datos mandé la información lo único que me quedaba nada más era esperar a que me regresaran un pin para terminar con este registro y poder empezar a cobrar bueno pues pasó diciembre enero febrero marzo abril hasta mayo pude concretar este registro porque en todos estos meses no me llegaba el pin por correo entonces terminaba la fecha límite y volvía a solicitarlo llegó marzo me llegó la fecha límite volvía a solicitarlo en abril pasó lo mismo y ya hasta que dije se va a terminar el tiempo que me dan para poder hacer este registro con ese pin y tenía que conseguirlo así es que me metí a la computadora me puse en contacto con ellos y de esta forma pude concretar todo lo que me pedían ya para mayo alcance el límite el umbral de pago que youtube pide que son en 1200 pesos todo lo ponen en dólares así es que yo pensaba que tenía que juntar 1200 dólares cuando veo en la aplicación que ya los había alcanzado dije 1200 dólares voy como 20 mil pesos voy a cobrar estaba bien emocionado lo que es no saber no la cosa es que bueno en la aplicación te lo marcan en dólares pero ya cuando ves directamente en adsense te lo convierte a pesos entonces eran 1200 pesos lo que tenía que alcanzar me tardé cinco meses en conseguirlo pero pude cobrar mi primer pago a finales de mayo que fueron mil 240 pesos aproximadamente la siguiente facturación fue de mayo junio y julio y me la pagaron en agosto así manejan ellos sus tiempos ellos te pagan en agosto pero todo lo de agosto se paga hasta tu siguiente periodo si consigues el umbral de pago en un mes pues te van a estar pagando por mes si lo consigues en dos meses son tres meses es el tiempo que va a pasar para que ellos te paguen pero un mes después si tú lo consigues digamos ahorita este periodo en octubre te lo pagan en noviembre es así en cuanto alcances tuvo tu pago te lo pagan un mes después la cosa es que estoy feliz quería compartirles esto en mi canal es un canal pequeño apenas voy para tres mil suscriptores me da alegría porque en diciembre pasado logré mil y ahora ya voy a llegar a tres mil y no ha pasado un año todavía mi primer pago tardé cinco meses en recibirlo mi segundo pago que fue de 1300 y cacho ya no fueron cinco meses fueron tres meses los que me tardé en conseguirlo ahorita en este mes de octubre alcanzó mi siguiente pago pero me lo van a dar hasta noviembre no sé cuánto vaya a conseguir yo creo que más o menos es la misma cantidad pero si tiene la duda de cuánto gana un canal pequeño bueno pues mi canal es pequeño y esto es lo que estoy ganando aproximadamente 1200 1400 pesos ahorita en promedio si mis vistas siguen subiendo si yo sigo subiendo vídeos si ustedes me hacen el favor de seguir viendo mis vídeos bueno pues llegará el momento en que mis pagos aunque sean muy bajos que sean de 1200 pesos lograré que sean cada mes y ya después ojalá que llegara a cobrar un poco más dos mil tres mil pesos al mes de youtube son bastante buenos por algo que me gusta hacer por algo que me encanta hacer que es grabar y hablar con ustedes a través de la cámara mostrarles las cosas que hago ya sea en el negocio que tenía aquí en la computadora lo que sea hacer todo que me gusta compartirlos bueno pues por fin está siendo redituable y se los agradezco a todos algunos dirán que porque me alegro si estoy cobrando poco pues no pues me alegro porque ese dinero es mío y me lo ha ganado a base de todo el esfuerzo que he tenido durante ahora ya tres años y además porque nunca pensé recibir dinero de youtube soy un canal chico no tengo experiencia grabando todo lo inicié por mi gusto sin saber vamos y pues eso se alegra si me da confianza me dan ganas de seguir aunque sea muy poco lo que esté cobrando pues no lo esperaba lo que yo espero en algún momento es tener mi placa de 100 mil suscriptores aquí colgado en la pared no sé si lo logre ojalá que sí pero si no bueno pues por lo menos sigo grabando y youtube me está dando el gusto de poder seguir haciéndolo y compartirlo con ustedes si tú tienes un canal pequeño y no sabes cuánto vas a cobrar pues date más o menos la idea de en cuanto a suscriptores y en cuanto a vistas lo menos que puedes cobrar son mil 200 pesos pero tal vez lo cobres mensual o tal vez lo cobres trimestralmente si suben más tus vistas y suben más tus suscriptores seguramente vas a cobrar más pero esto es para ti que apenas empiezas y no sabes cuánto vas a ganar muchas gracias yo soy Vic cuídense mucho por aquí nos vemos pronto sigo en mi canal y nos vemos con otro tema después hasta luego cuídense mucho no olviden suscribirse dejar un comentario dar like al vídeo y compartirlo con sus amigos nos vemos pronto hasta luego sean felices bye